Hola, soy Lorenzo de Atareao.es y hoy te traigo un vídeo, el primero de esta serie de vídeos de Self Hosted en los que te quiero contar cómo puedes levantar diferentes servicios de una manera relativamente sencilla no solamente te lo quiero contar, sino que te lo voy a mostrar en vivo y en directo seguro que voy a meter la pata en más de una ocasión pero bueno, voy a intentar que esas metidas de pata resolverlas justo en el acto para que veas más o menos cuando yo me equivoco cómo se puede resolver por si en algún momento a ti te sucede algo similar todo esto lo estoy montando en un VPS para que sea relativamente sencillo pero de una manera relativamente parecida lo podrías hacer en una Raspberry mi recomendación es que lo hagas en un VPS porque vas a tener todos tus servicios disponibles en la nube estés donde estés y no vas a tener el problema de que haya una pérdida de conectividad en tu casa o de que se vaya la luz o en fin, este tipo de cosas la ventaja de tenerlo en un servidor pues es que va a estar siempre allí en un VPS me refiero el inconveniente, bueno, a ver, si tienes mala suerte pues puede ser que pase algo en ese VPS pero para eso están las copias de seguridad con lo cual mi recomendación es todo lo que tengas ya sea en un VPS como en un NAS como en un servidor, hagas siempre una copia de seguridad y para eso tienes diferentes vídeos en el canal de atareado.es, en la web, etcétera, etcétera que te van a ayudar a hacer todo este tipo de cositas lo primero que vamos a hacer es levantar un proxy inverso ¿y por qué un proxy inverso? esto ya te lo conté un poco en el vídeo de introducción y es que el objetivo de todo esto es levantar tantos servicios como podamos con el objetivo pues de ser, como digo yo siempre la palabra exacta es tener tu soberanía digital es decir, que tú seas capaz de tener aquellos servicios que tú quieras por ejemplo, si quieres alojar las fotos, pues las fotos si quieres alojar tu música, la música si quieres tener un blog, tu blog pero ¿cómo puedes tener todo eso y acceder por un puerto seguro? acceder por HTTPS siendo que ese siempre es el puerto 443 bueno, pues precisamente para eso es para lo que tenemos o para lo que vamos a utilizar en este caso un proxy inverso te voy a contar en este vídeo cómo puedes hacerlo con traffic pero de la misma manera podrías hacerlo con otros proxys otros proxys inversos como puede ser CADI que te mostraré seguro en el siguiente vídeo vamos directo voy al grano y a contarte como de costumbre en la parte derecha a ver, en la parte derecha, en la parte izquierda bueno, justo encima mía están las instrucciones de instalación que se encuentran en el repositorio de GitHub cuando veas este vídeo ya estará en la página de atarea.es la instrucción en perfecto español diciéndote paso a paso lo que tienes que hacer y en caso de que haya cualquier cosa pues puedes comentarla allí mi recomendación es que las comentes allí porque este es un sitio quiero decir, GitHub que no es tan cómodo para mí de comentar pero bueno, es una recomendación para mí así que nada siguiendo las instrucciones el primer paso, como ves aquí ah bueno, decirte aquí tienes, quiero decir en esta parte de aquí es la página, es GitHub aquí ya estoy directamente en el VPS el VPS se encuentra en una dirección que ahora veremos y aquí bueno, es el terminal que utilizo yo habitualmente y en la parte inferior lo que vas a ver pues va a ser cada una de las pulsaciones que pulse mmm, pulsaciones que pulse cada una de las teclas que pulse o si acciono algún botón del ratón en fin, todo eso lo vas a ver directamente aquí así que nada vamos directamente al turrón lo primero es vamos a copiar la primera de las instrucciones el GitClone Control V GitClone y nos vamos a copiar todo el repositorio completo aquí ya hay más de lo que estás viendo en este vídeo quiero decir que hay más servicios pero por ahora solamente vamos a utilizar en principio dos el primero va a ser Traffic y el segundo va a ser Engine X Engine X simplemente lo vamos a utilizar para que veas que todo esto está funcionando para nada más ya lo tenemos configurado así que ahora nos vamos a ir a CD Self Hosted Traffic la S-LA ya tenemos aquí lo que tenemos que tener lo primero es copiar cpsample.ma.end aquí lo que estamos haciendo es copiar este archivo para tener unas variables de entorno vamos a modificarlas y en vez de poner tu servidor vamos a poner servidor servidor linux que es el servidor que vamos a utilizar ls-la que otra cosa nos dice ahora vamos a hacer copiar cpsample.traffic.yaml a traffic.yaml vamos a echarle una mirada aunque ya profundizaremos en esto aquí básicamente te dice que sí que queremos ver el dashboard ya te contaré todo el rollo este que ves que queremos dos puntos de acceso que son el vía web que es el puerto 80 y el web secure el HTTPS que es el 443 que como proveedores vamos a utilizar Docker que queremos la información el nivel de información info y aquí bueno pues mi dirección de correo y el punto de entrada para hacer todo lo que es el challenge es web vale pues con esto así rápido ya profundizaremos más vale lo siguiente es hacer touch acme punto jason lo siguiente es ejecutar esto ¿qué es esto? vale esto le vamos a echar una mirada a lo que hay que es el catusers.txt esto lo que dice es que lo que me genera es un usuario y contraseña este usuario y contraseña lo utilizaremos para proteger el acceso al dashboard ahora lo veremos mira porque vamos a tardar más vamos a ver docker compose si aquí si te fijas aquí tengo un middleware ya profundizaremos sobre esto pero para que te hagas una idea un middleware que es basic authentication uh madre mía eh autenticación básica ala bueno pues con esto vamos a proteger el acceso ahora verás que es muy sencillo y utilizando esta instrucción que hemos hecho aquí http password no sé qué no sé cuántos lo que hacemos es introducir un nuevo usuario cuya contraseña es contraseña en users.txt si quisieras darle acceso a más personas simplemente tienes que ejecutar esta misma instrucción pues con tantos usuarios y tantas contraseñas como te interese bueno pues con esto ya tenemos lo siguiente es crear la red docker network esto es una red externa porque así la vamos a tener siempre levantada con independencia de que es lo que suceda con traffic nos va a crear la red tarda un poquitito ya tenemos creada nuestra red y ahora lo único que nos queda es el docker compose app menos d y con esto ya tendríamos levantado traffic así de sencillo pero vamos a echarle una mirada al log porque he metido la pata y lo sé si te fijas por aquí dice de acme resolve resolver let's encrypt is script on the resolver because no tiene los permisos 6443 for acme json fíjate que aquí lo he puesto pero quería que vieras este error porque siempre que monto traffic siempre comete el mismo error siempre me pasa lo mismo siempre se me olvida ponerle los permisos y mientras no tenga puestos los permisos no funciona de hecho si ahora vamos a traffic si vamos ya directamente a traffic punto traffic traffic punto servidor linux aquí lo tenemos ya le vamos a decir que vamos a seguir usa un certificado de seguridad no válido no sé qué si le digo aceptar pues me va a llevar y además entramos hasta la cocina nos dice el error en fin todo este tipo de cositas vamos a salir de aquí y vamos a tirar abajo el contenedor por eso es muy importante esto de echarle una mirada a los logs porque como ya puse en un artículo donde como decía me llaman log y soluciono problemas pues precisamente es por esto entonces ahora simplemente el chmod vamos a cambiarle los permisos para que tenga solamente permisos de si te fijas mira ls menos la vamos a ponerle esto un poquito más grande ls menos la acme json tiene permiso 644 6 no perdón 664 le vamos a poner chmod 600 perdón 600 acme.json eso es y ahora lo vamos a levantar de nuevo docker compose up menos d docker compose logs menos f ahora no sé si está funcionando o no docker vamos a pararlo docker es que no sé si seguro si lo he parado o no docker compose down no no lo había parado vale docker compose up menos d docker compose up menos d docker compose logs algo no está bien ah no 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 aquí ya dice testing certificate renew provider name let's encrypt punto acme vale 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 ahora si vamos a hemos dicho que era https dos puntos barra barra trafic punto servidor linux punto es bueno aquí estamos entrando hasta la cocina porque ya tengo en caché esto pero ves ahora ya success warnings tengo cero y errors tengo cero perfecto los middleware podemos mirar ahora los middleware verás que hay dos el de la base básica authentication y el que redirige a la web segura provider este es docker y provider traffic aquí tienes bueno pues un poco de información referente a todo lo que tienes levantado servicios tcp no tenemos ninguno y servicios udp tampoco bueno pues esto es un poco lo que es traffic ahora vamos a hacer otra cosa más que es cd punto punto y nos vamos a ir a cd engine x vale aquí ya lo tengo preparado lo que pasa que si ves ves mi docker compose yaml bueno pues aquí le faltan cosas entonces yo tengo preparado aquí otro que vamos a hacer esto de la siguiente manera dos puntos bim docker compose punto trafic punto yaml y ahora si windows 8 windows 8 vale aquí ya lo tengo preparado y en mi este es bim docker compose trafic yaml este es el que quiero copiar yan g insert vale ya lo tengo aquí copiado lo que quiero copiar y me queda una cosa por copiar bueno que voy a hacer bim punto en como variable de entorno es fqdn igual a engine x punto servidor linux punto es salvo que me haya equivocado docker perdón ls menos la creo que ya lo tengo todo vale docker aquí es un poco más lioso porque es docker compose menos f docker compose yaml menos f docker compose trafic yaml app menos d y ahora nos va a levantar el contenedor engines ya lo tenemos levantado y ahora si nos vamos a 7 y abrimos una nueva pestaña y decimos https dos puntos barra barra engine x punto servidor linux punto es si todo va bien aquí lo tenemos acabas de ver como rápidamente nos ha puesto ya en marcha un servidor engine x super super rápido has visto que cuánto llevamos de vídeo en 13 vídeos en 13 en 13 minutos hemos levantado un proxy verso traffic y hemos puesto un nuevo servicio que es engine x con una plantilla muy sencillota vamos a irnos aquí y ls nos vamos a html y aquí al final vamos a poner aquí vamos a poner aquí algo más al maravilloso mundo de los contenedores de la mano de de la vamos a ponerlo bien vamos a ponerlo bien a href igual htps 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 dos puntos barra barra atareado punto es ciro comillas atareado punto es barra sí barra a barra p vale si nos vamos aquí al 8 al 8 al 7 control bueno vamos a recargar aquí de la mano de atareado visto esto está funcionando perfectamente y ahora te voy a enseñar otra cosita otro pequeño detalle muy interesante aquí ya podemos salir wq ls menos la vale perfecto vamos a ir para atrás cd punto punto bim docker compose traffic vamos a abrir traffic vale y lo que vamos a hacer aquí vamos a añadir eeeh vs punto punto barra traffic eeeh docker compose de traffic y en el docker compose de traffic tenemos este tenemos este middleware y nos lo vamos a añadir aquí traffic 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 lo vamos a añadir aquí aquí lo hemos añadido aquí le cambiamos traffic seguro segura por espérate que me voy a ir de aquí a ver dos puntos q vale cambiamos de aquí en gynx secure y le hemos puesto que tenga autenticación básica esto esto solamente lo tenemos puesto aquí vale vale ahora hacemos un docker compose a ver control c control r docker con a ver control r docker compose app a ver si nos deja docker compose app menos d vale nos lo está creo que nos lo está haciendo como toca creo que nos lo está haciendo como toca vamos a ver vamos a ver vamos a ver aquí aquí ahora nos tiene que dar efectivamente porque no lo he levantado como toca es control r docker compose eeeh menos f ahora sí ahora sí ahora lo está recreando como toca ahora lo está recreando como toca vale lo que no tengo claro es que ahora me vaya a pedir la contraseña al haberlo levantado de esta manera pero bueno vamos a ver windows 7 windows 8 windows 7 eso es ahora sí usuario contraseña ya tienes engine x protegido con contraseña con usuario y contraseña como te digo eh has visto que lo he metido en un archivo utilizando pues eso que está puesto en las notas de del vaya en las notas del docker compose pero podrías poner tantos usuarios como quieras que sois tres los que trabajáis en con los mismos archivos pues simplemente lo que tienes que hacer es añadir tantos como seáis así de fácil bueno ya has visto eh aparte de todo lo que me he enrollado aparte de que he levantado también engine x has visto que aproximadamente diez minutillos más o menos hemos levantado eh traffic esto con un poco de práctica pueden ser cinco minutos perfectamente sin ningún problema aparte has visto que en el caso de engine x lo hemos partido el docker compose en dos archivos un primer archivo donde está la chicha por así decirlo y un segundo archivo donde se encuentra la parte correspondiente a traffic lo que voy a hacer en la en el resto de ejemplos es hacer exactamente lo mismo pero eh con la posibilidad de combinar o bien elegir eh levantarlo directamente exponiendo los puertos eh por ejemplo el 8080 bueno en la instancia donde lo tengo no lo voy a poder hacer pero y poniendo eh eh o eligiendo proxy inverso traffic y en otra proxy inverso caddy para que veas la diferencia al final una vez lo tienes levantado prácticamente no hay diferencia entre hacerlo con uno o hacerlo con otro es relativamente sencillo y nada más esto es lo que quería contarte en este primer capítulo del tutorial sobre o bueno del tutorial de este conjunto de recetas sobre self hosted venga nos vemos ¡hasta luego! ¡Gracias!